como que no quieres? que le he dado ya a Rek Sam por favor te parece bonito pues ahora presentas tu yo? porque? he dicho que iba a grabar y hasta has puesto a hablar asi que te toca ahora presentar hola muy buenas a todos chicos soy Chiam y hoy vamos a grabar y donde estar donde estar? ay ya he detrado donde estar? te voy a matar pues eso que estamos en donde estar together con samsi y con Clau samsi y samno samsi y samno y sams su madre hola? pues me voy a coger a a Woody otra vez? creo que si al señor castor señor castor es que no se que pillarme señor castor me parece bien Clau donde estas? abajo abajo tu abajo o abajo? en la sabana ah ya habis spawneado las dos? si pero yo estoy cerca del portal tranquilo yo tambien ah vale si abajo en la sabana en serio has dicho abajo en la sabana? si esta vez tenemos el mapa igual yo voy abajo a la sabana tambien venga va vamos a la sabana donde esta sam? en la sabana estoy viéndote recoger en la sabana en la sabana abajo segun sale el portal y hay un caminito bien precioso ya te veo el icono asi me voy a quitar vale ya te visto aqui no nos ve hola hay sapos que nos quieren dar la bienvenida si pero no pasa nada yo cojo las vallas y me voy eso esta escuchando vale voy a hacerme una hacha bueno realmente el que debería de talar en sam bueno no es verdad que esto tiene hacha tia que vas vestida de señorito si a que molo cuando se convertia esto en castor? cuando le bajaba cuando le bajaba el este del hacha a cero ah vale bien lo iba a talar un par de arboles pero creo que cogete la zanahoria un pavo hay aqui una entrada al mas alla mas alla la muerte no no aqui tambien hay modo historia enserio he entrado en cueva digo mas alla tia y hay pantano aqui puedo hacer un hacha para quien quiera bien hay alguna forma que me suba al indicador para no convertirme en el señor castor una talando la cosa es ir recogiendo cositas vacas no vacas no ay porque he cogido esto yo del suelo porque eres un gorrino las cosas del suelo no se cogen amiguitos quienes hay arañas? las arañas te atacan creo que si a ella no a nosotros si cuando jugué a ese personaje a mi me atacaron porque les pegarias puede ser no te digo que no ay que se hace de noche venid a... vale voy a... claud no te muevas pues si has hecho esto arriba ah quien ha quemado la señora claudia au te ha atacado la oscuridad no me ha atacado una flor has cogido una rosa ah pues ahora ha sido eso voy ay 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 se ha convertido solo que no han hecho nada comete arboles grandotes pues si no lo tenia cero no lo entiendo a ver a ver bueno tu recome yo cojo las piñas y tu coge te tienes que cogerlos te tienes que comerlos estos o solo romperlos te tengo que comer te tengo que comer ay ya te he visto por respirar pero aqui no hay de... a ver si Sam estoy bajando, estoy bajando si pero que no estoy viendo la de oro pues la he picado yo ya tío ah parecerá bonito abro la cueva para tener cacas bueno yo digo abro la cueva para tener cacas pero ya la he abierto y que? pero si esas se pican de las piedras normales ostia engranajes bien si tengo un problema que paso? que necesito una flor para hacerme tengo flores dame una flor que me hago la... la corona y me lo vacio y te la devuelvo curri uuuh he encontrado la aldea de cerdos me voy eeeh toma el que has encontrado? la aldea de cerdos vale toma Sam plantamos la hoguera por aqui Clau? ah pero Clau ven que si? que plantes la hoguera? quien hace la hoguera? yo vale vale ya esta la hoguera Clau donde estas? a la aventura estoy guardando el bosque de... oh otra casa de acero bordeando bordeando si estas por detrás de mi justo si Sam tienes antorcha verdad? si 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 que tengo que lo de dicho hombre que clase de persona te crees que soy? ah no se mira hay un catcun si un gato pache ya te he visto ya que a mi realmente no me deberia bajar en este porque yo estoy a gusto en la noche te bajarás lenco a mi me quedan 3 yo sigo a Clau uuuh en la uuuh vale entonces donde quereis? pero vamos a mirar map map para que no hemos mirado casi nada vale ya esta deberiamos encontrar befalos si yo creo que no tengo para pico aun ah me falta piedra toma Sam yo te hago un pico vale ayy toma este igualmente me falta me falta flint buah se ha convertido ya no vas a empezar me falta bueno yo voy moviendome vale ahora nos encontramos mi misión es encontrarme befalos ehhh no esto es piedra a ver que miro bien la falta de pan la voy a pillar si la dejo yo ahi al lado eh donde estais? que como me he puesto que comer árboles no se donde estais ahora te parecerá bonito vale esto es piedra ehh yo estoy en la aldea de los cerdos y eso esta que no me acuerdo osea le das a la M abres el mapa y te cata ya estoy en la aldea de los cerdos deberiamos bajar para abajo estoy por donde estaba el agujero si esta conmigo por eso Clau vienes al agujero de gusano para abajo ehh o donde estas? he encontrado un altar de cerdos donde estas? es que no se donde estas ehh en el en la aldea de cerdos vale hay un camino que va hacia la izquierda pues sigues el camino y en la primera cruzeta te vas a la derecha estoy ahi creo que se donde esta hay zona de cactus eh? no vaya ya estoy donde hemos bordeo el mapa de los catcuns pero por la por la zona de arriba vale da un momento por otro lado del rio no pero vosotros explorad por vuestro lado y el que encuentre algo interesante que lo diga ehh nosotros estamos en zona de perros cuidado Sam que estan los los guardianes del ajedrez del ajedrez del ajedrez? si si mas si del ajedrez si lo de lo de maxwell ahhh vale os he perdido habéis seguido bajando hay abejas no hay cabras 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 si hay cabras 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 estas raras del reino of giants pues eso cabras eh a ver voy voy para vosotros porque aqui acaba el mapa y no hay nada he encontrado lava no y un insecto gigante oh el boss si sera eso pero no me voy a acercar tiene como los ojos gigantes si es como una mosca gigante si si donde sam donde estas porque estabamos cerca tu y yo esta en la zona de lava ha seguido para abajo ha seguido para abajo no he encontrado sabana si es que se perdió mira esta aqui ven aqui ah vale si estas en zona de sabana míralo esta aqui ah míralo ostia un merm donde esta? no lo veo a la izquierda aqui mira ponte aqui es el dragón voy a coger charco vale caro 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 pues yo he encontrado un cadaver que tiene no se cuantos tablones de troncos lol tia es es el logo si me acerco mucho a el me ataca ah que me sigue pero que has hecho mujer no me acercao tanto no me acercao tanto no me acercao tanto no me ha pegado ostia que mal si me convierto en castor lo puedo ver no me acercao tanto seguramente salta sam pírate au he dicho que te pires ostia no me acercao tanto no me va a ojo asi no es mala gente te odia te lo habéis muerto ya? no no se me ha dado una ostia bonica sabes se ha dado media vuelta menos mal y estoy volviendo a donde los perros como que menos mal se deberia haberse ido no menos mal que se ha dado la vuelta haya pasado de nosotros tío tienes que experimentar si no es como prenderas muy mal donde nos encontramos Clau? no se donde tu lo digas pues en la hoguera o donde estas? es que no se pa donde que no se pa donde estas pero que has dicho? he dicho en la hoguera pero que no se pa donde estas puedo ir a la hoguera uff voy a comer bueno no mentira voy a seguir investigando si tengo un pescado que se va a hacer malo eh otra entrada a cueva ohhh Chester 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 ven aqui siempre encuentras a Chester si y en el mapa este creo que no salia y si salia no me he dado cuenta no no salia voy a abrir la otra entrada a la cueva vale? Chester Chester uy le da sin querer te lo juro ah me vuelvo ahora vuelvo a salir eh Abigail ya esta casi aqui voy a guardar los engranajes en Chester bueno si quieres puedo mirar a ver que hay por aqui dentro ya que estoy lo que quieras cuidado con los conejos cuidado con los conejos si ah chester vamonos que te pegan yo voy a intentar volver a la esta para hacerme el pescado y tal que hemos encontrado algo la primera vez que lo encontramos yo no sabia que aqui esta tambien implementado el reino de la ciudad si si que esta lo que no esta implementado es el otro esta temblando el suelo me voy eso es porque va a haber una lluvia de tiki bueno me subo por las escaleras se ha hecho de noche se ha hecho de noche si Sam ten cuidado si 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 se toma el coche tranquilo pero ya ya de noche si si que ya es de noche ya de ya ya de ya no ya de antes ya de ya aunque bueno dura poquito la noche pues vamos a ir para la izquierda y para abajo pero no vosotros explorad la parte derecha tio ah si espérate la parte derecha si porque por aqui no hay nada osea se había acabado la parte derecha si pues ahora vamos para arriba no pero vamos a ir para abajo para abajo o para arriba para abajo vamos a ver tu sigueme en la parte delante de los cerdos por el la zona de los catcuns hacia abajo claro pues para eso vamos estamos yendo nosotros vale pues yo ahora iré para allá porque por aqui hay sabana pero otro agujero de gusano el agujero de gusano lo has llegado eh vamos a ver yo tengo un stack entero de palitos otro de flint y dentro de nada otro de rocas estoy a tope no me queda hueco para nada mas pues dame cosas osea las puedo dar a la chester no? si dáselas directamente pues a ver que le doy he petado al chester un poco pero me parece bien para eso esta para eso esta no se que pasa lo unico que he encontrado interesante es un cementerio que bonito que si mas rocas si se muere chester revive al tiempo pero desaparecen las cosas que tenia adentro si no te das prisa es que no se lo han matado varias veces pero no me estaba no estaba atenta a mirarlo se me ha roto el pico se me ha roto el pico lo tienes pa otro? no ay señor toma anda soy la mamillo gracias de res sevillas he encontrado mas sabana por la zona de las piedras ahora si que tengo para otro pico y para la maquina de ciencia no la maquina de ciencia todavia no pues metele el oro vale? si eso he hecho ay que he cogido otro sin querer no te lo he dado yo estoy en un paro de gusano que hay dentro de sabana y eso no has visto eso? es que ha pasado no se donde esta yo he encontrado mas sabana que le habia dado a chester para guardar cosas y me movio yo y se movio conmigo si y me movio yo en la posicion de examinando ah si y no estaba y no podia meter ni esa carta te quedas en plan bubeado si espera a ver si vuelve a pasar a ver venga espera ahi miralo miralo no se si lo has visto a mi creo que no se me ve bueno vale ya tengo un stack de hierba que no puedo recoger tio las piñas estas a pastar no 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 son mis piñas pues cogelas ya tengo un stack de hierba necesito un stack de hierba pero necesito coger mas hierba porque tia aqui no estoy viendo encima de esta zona de sabana super pequeña y las cabras no se si cagan no me parece justo las cabras deberian cagar oro 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 vale pues esto tome hay otro arriba vale no recogelo yo ahora voy bien de palitos y todo ah vale llego para abajo un poquito esta mierda de sabana y ya es bosque otra vez puta mierda chaval puta mierda he encontrado el campamento de la morsa de la morsa si hay una morsa para el invierno y la morsa y la morsa pequeña te ataca te ataca porque? no se porque es una morsa tio las morsas hacen cosas raras como engañarte como engañarte ay que me muero hola donde estais? tenes comida que me muero? si tomo tengo yo que me acabo de dar cuenta gracias hola eh tienes barbita de yayo esto por aqui lo has investigado guardo las semillas y el oro clau no hacia alla no vale pues vamos para alla ahora ahora si eso hacemos una hoguerita para descansar una vez mira esta aqui arriba lo de la morsa clau vale ya estoy por aqui que hay sabana estoy mirando claro por eso estaba viniendo yo por aqui ya tenemos el rey cerdo tia las cabras porque hay cabras? que hacen las cabras? oye se ha tabrearse hacen cacas eso ha sido muy malo verdad? hacen cacas bolitas si es un poquito malo sango informatico deberas haber dicho cablearse no 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 eso ha sido eso hubiera sido demasiado facil ya arañas clau donde estas? en la sabana desbloqueando para abajo? estoy desbloqueando para arriba vale aquí se corta el camino creo si se acaba no 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 vale si se acaba claro tengo un stack de 40 hiervecillas y tengo ya 23 ah! 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 donde tengo mi? bueno esta te voy a craftear otra esta te voy a craftear otra yo esto se ha comio mi sevilla siiii salud estoy donde las arañas tia que ya estoy en donde la hoguera no pero si podeis matar arañas y traerme cargo claro venga sal espérate que me hago un hacha ooh no no la diga joder que me han dado dos voy a palmar eh voy a palmar eh anda ta Kundio la carne es pa claud coge la bueno la cojo yo voy laatility de dollar Pues te la doy a ti, la tela de araña entonces O dámela a Tommy, lo que quieras Toma, a ti Vale, Clau, voy Voy Mejo por ahí ¿Dónde estás? ¿Aquí no estás? Porque me he ido a minar, pero estoy al lado Estas millas son mías Ahora ya voy Entonces ¿Qué hacemos? Deberíamos seguir Mirando ¿Sabes? ¿Dónde estás? Toma, que ya te la he hecho y todo Uy, casi se bogea Es que no te la ha dado, espérate No te puedo dar de comer, tío Ya está Me he cogido tus piedrecitas Gracias Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Eh, a ver, mapa Para abajo, ¿qué había? ¡Eh! Tengo un regalo, así que sí Podríamos hacer una máquina de alquimia ¿El martillo para qué era? ¿El martillo para qué era? Para romper las cosas No fastidies No para romper edificios y demás Ah, vale, mira, tengo un regalo Y yo Regalo, 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 regalo ¿O no? Chesterona aquí Me mató con una cosa muy chula No sé cómo lo miro Voy a pescar Yo me he hecho la armadura de madera Eso no es un... Tienes que pescar en Spankes, tío Claro, en el mar no hay peces, tío Mmm... de un buen tono Acero las mochilvas, acordaos ¿Cómo se hacen? Con hierbas Sí, pero en que ha apartado esta Un supervivencia Hola No vale, hasta ya, por qué no Vale, es que ya está Antes he visto Vamos a por... He visto la huella del señor este Del coalefante, deberíamos ir a por él ya ¿Qué me decís? Bien Tenemos 16 días para conseguir dos Pues venga, vamos Aunque sea de noche, tengo una antorcha al 100, otra al 44, a ver Mi personaje tiene hambre Bueno, le quedan 22 Estoy por convertirme en señor Castor y comer Vale, está para acá A lo mejor renta más pobre en mi árboles que... Usar comida, ¿no? Te da comida a los árboles Pues sí Hostia, que yo me muero de hambre también Dentro de Chester hay... Bueno, ya me he convertido en señor Castor Bueno, ya me he convertido en señor Castor Por eso es que subiamos Buena noche De esa noche Uy, 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 vale Perdón, va, va, va Estoy subiendo Estate quieta Por aquí no había madrigueras de conejo Si, había Joder Ah, aquí Ahora es donde hay más Alombrame un segundo Sam Si, si He encontrado... ¡Ah! Va He encontrado una bestia Un poquito más Y perros Uy va Espera, espera ¿Por qué? Vale ya Gracias Voy a morir Clau Vale ya está Clau no está Eh, pues estoy en la base ¿Estás matado? Sí No, pero... Me quedo embocado creo Eh... ¿Dónde hay un charco para pescar aquí? Una char... Una charca Una charca Que tiene 1800 de vida ¿Quién? El bicho este Voy Bueno ya lo acerco yo Que viene con cuatro perros Está hacia arriba Ah, está aquí Que viene con cuatro perros ¡Hostias! Ya lo he dicho ¿Voy? Mi pobre Chester ¿Pero qué cojones? Pues eso creo que era algo alefante ¿Y ahora qué hacemos? Por los perros Yo los estoy despistando un poco Pa' que les peguéis por detrás Sí, sí, le estamos pegando Eh... Dos perros menos ¡Ah! Me queda un golpe Vale Vale, ya está ¿Dónde estás tú? No, no quedan dos perros más Tres Pues estoy por la del otro este de Morsaclaw Pero vuelvo para allá Sí, 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 sí Estamos, estamos Buah, se me está muriendo de hambre ahora Que buen momento Vaya Oye, no van a parar de spawnear los perros Pues matar al otro Sí, venga Pues espérate, me tengo que comer Tengo seis De vida Yo tengo veintisiete 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 Ah, espérate, yo creo que ya tenía Cosmite Me van a matar a Traster, tío Voy Me queda un golpe Venga, vamos Ya voy, pero tengo noventa y cuatro de vida ¿Dónde estás, Siam? Abajo No Si queréis subo, eh Venga, va, que subo con vosotros ¿Estás por la sabana? No, estoy en el caminito de tierra Llegando a la sabana, sí Llegando a casa estoy ¿Será este camino? Estoy llegando a casa, estoy en casa Ah, pues nos hemos ido para otro lado, tía Bueno, da igual, me voy para la derecha Si estoy haciendo S realmente ¿Me veis? Haciendo besos No sé, hostias Tío, que tiene toda la vida Hay quien intenta matar a alguien Vete, recuperate No, que... Clau, me da igual sacrificarlo ¿Qué es eso? ¿Un jefe? Sí Fuera, 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 fuera No sé a quién sigue ahora Me sigue a mí, creo Correcto Chester Ahora siguen a Chester No, ahora siguen a Clau Me muere de hambre otra vez Me queda un golpe Pero da igual Yo me muero Vale, 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 vale ¿Qué pasa? Pajarito y me hay más de paso en mí ya No, no, vete de ahí, por qué Da igual, da igual, da igual Se cogerán mi comida No, si tía, me he bugueado No podía mover No, pero... Vigail A Vigail, pegales Que me maten a Vigail Vaya, vamos a buscar el preco elefante Será divertido Ah, me he bugueado y he muerto Me he bugueado y he muerto Me he bugueado y he muerto Tía, es que, a ver No se suponía que tenía que salir un guardo ¡Vamos a palmar! ¡Vamos a palmar! Ahí viene Me he cargado un perro ¡Fua! Me he cargado un perro, pero han venido cuatro por mí Bueno, tienes un como no jugar, ¿no? Sí ¿Cómo no? Ir a por el coalefante Miradlo, miradlo Qué divertido Será divertido Ay, Dios Me encanta tu fantasma, Clau ¿Cómo no jugar? ¿A dónde estar together? Eh, persiguiendo al coalefante que no es coalefante ¡Y se duerme el hijo puta! A ver, realmente lo tenemos que mirar porque igual es por la expansión y ya está ¿Sabes? Así que nada, esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! Adiós